Hemos encontrado esta caja debajo de la cama y está llena de cartas. Ponla aquí. A ver, un momento. Querida Mónica, qué alegría me llevé al recibir tu última carta. Me gusta que me escribas contándome cosas acerca de ti. Releo tus cartas y trato de imaginarte cómo será el color de tus ojos, tu pelo, cómo es el tono de tu voz. Ojalá algún día lleguemos a conocernos. Dios mío, un embaucador. ¿Pero pone algún dato más? ¿Un nombre o...? Firma como Diego, pero no pone nada más. Tendremos que seguir buscando. Gracias, Mercedes. Dejará aquí. Bien, esta es la maleta de Mónica, tal y como la dejó. Sí. Bueno, tu madre me ha contado que solía utilizar una agenda. A lo mejor encontramos alguna pista en ella. Esta, esta, esta. ¿Puede ser esta? A ver. A ver. Aquí. ¿Creéis que este es Diego? Yo lo he visto en mi vida. Te mando una foto como me pediste. Espero que te cause buena impresión y podamos conocernos en persona muy pronto. Diego. ¿Le tenemos? ¿Qué? Ahora solo hay que estar con este malnacido. A ver, déjame ver la foto un momento. ¿Qué pasa? Pues que me suena, pero es que no consigo recordar de qué. Hay que avisar a la policía. Ven, ya. Les das las cartas y la foto también. No, no, no. De las cartas me encargo yo que quiero revisarlas antes. No, claro, por supuesto. No vaya a ser que Mónica cuente algo. En ella es comprometido, ¿no? Quiero revisar por si aparece alguna dirección o algún número de teléfono, tanto en la agenda como en las cartas de Mónica. Gabriel tiene razón, Carlos. Estas cartas se quedan aquí. Las revisamos y las mandaremos a la policía después. Será mejor que nos vayamos, Ana. Gracias.